Hola mis pequeños debilitos, aquí estamos en un nuevo vídeo y venimos a contestar cosas ¿Qué me han preguntado? ¿Me habéis estado haciendo un montón de preguntas estos días? ¿Qué estado de ser apareciera? ¿Dónde he estado? ¿Con quién he estado? ¿Qué he estado haciendo? ¿Por qué no digo nada? ¿Por qué no me presento? Pues básicamente he estado tomándome unos días de relax Tres días Dos, tres Tres, tres Tres días de relax me he tomado para poder Estar un poco más yo ¿Y por qué digo un poco más yo? Porque me estaban dando chungos de ansiedad, un poco extraños Entonces he dicho, mmm, cálmate patita Nada de directo, nada de vídeo Nada de redes sociales, nada de estresarte Y al final he hecho preguntas y respuestas por Instagram Porque me aburría, es que no soy nada sin vosotros No soy nada Entonces necesito estar con vosotros No puedo pasar más de tres días, ¿qué me pasa? Pues lo he dicho, hoy vengo a answer your questions Y no nos vamos a liar mucho Así que, al lío patita Antes de nada deciros que si todavía no estáis suscritos Leéis al botoncito, suscribir que tenéis ahí bajito Y un gran like Siempre se agradece Suscribiros, chicos Muy importante que estéis suscritos Para no perderos ningún videito Porque van a venir cosas muy chulas Y muy guays Parezco, ¿no? Que publicitario Pero es lo que hay, soy yo Y recordad también Seguirme en Twitch Para no perderos directos Porque siempre me decís ¿Por qué no subes GTA en el canal? Y es porque estoy haciendo todos los días directos en Twitch Así que nada Ya sabéis Pasaros Bueno, por aquí muchísima gente me ha preguntado ¿Qué tal está el pecho, el hombro y todo esto que tenía lesionado? Lo que es el pecho El pecho en sí está bien Está curado Yo creo que la vacuna me ha curado Pero Siempre hay un pero Pero Este hombro no sé qué me pasa No lo he recuperado Sí que es cierto que me doy la espalda Pero es lo lógico Descargar al Ian De estar para aquí Para allá De tirarme De levantarme De hacer la cabra Porque soy una puta cabra Porque mirad Mirad Os enseño Os enseño la cabra ¿Cuánto con Liam? ¿Vale? Como yo soy chiquita quieta Ya sabéis como soy Que soy puro verbio ¿Cuánto con Liam? Mirad Me ha regado una hostia En el labio O sea Me ha metido un cabezazo En el labio Me lo paré Me lo ha partido Me lo ha partido Pero Para más sin riz Me ha agachado Darle un beso a Taizo Porque obviamente No lo puedo excitar mucho No puedo estar muy ¡Bum! Otro cabezazo Dos por uno Lo he dicho por Instagram Porque no os enteráis Seguramente Porque no me seguís Pati Dragona en Instagram Seguidme por allí Y yo os enteráis Todas las cosas Pues eso Me tengo un montón en la viola Pero Es lo que hay Si voy muy rápido Decírmelo Porque ¿Qué me pasa? Tengo el turbo metido Eso Que me habéis preguntado un montón Que como estoy de salud Bien Es eso Que me dio un poquito de ansiedad Y he dicho Para el ritmo Baja un poco Que te estás acelerando Y esto va a ir a peor Como no te bares Así que Mi mente ha tenido que hacer Un pequeño reset De tres diitas Y ya estoy Ya estoy Por lo menos Ya respiro Un montón de gente también Me pregunta Esto lo voy a generalizar ¿Vale? Que si voy a ir a vuestros países Me encantaría poder ir Pero actualmente Es imposible Ya no solamente por el tema COVID Sino por el tema de Liam Me da un poco de cosa Viajar con Liam Un poquito Sí Hasta que se calme todo esto Y sea un poquito más grandecito Cuando sea más grandecito Sí Iré Y me lo llevaré Y lo conoceréis también Así que no os preocupéis Que no os entre la prisa Tranquilos Don't worry Tropecientas mil preguntas más Diciéndome lo mismo Que si tendría hijos Ya tengo uno Obviamente Sí Tendría otro Sí Y no Quiero aclarar Tendría otro Más adelante Si Liam Se calma Porque es puro nervio Como yo os lo digo todos los días Si Liam se calma Sí tendría otro Cuando sea más grandecito Y si me saliera en ella De puta madre Porque si me sale el niño Yo creo que me voy a pegar un tiro Porque me los veo a los dos de mayor Aquí tirándose de los pelos Y haciendo las de Cristo Calma Sí me encantaría tener un segundo Pero más adelante Con calma Que no hay prisa Aquí hay gente que no se entera Y me dice ¿Cómo vas con la pérdida de Tyson? Tyson de momento está muy bien Lo que tiene pérdidas de oído El tío Va muy bien con Tyson Tú la Pues oye Hay momentos de bajón Que te pegan así por llorar Porque la echas de menos Pero hay que llevarlo Dos meses sin mi niña ya Dos meses y unos días sin mi niña Se me hace muy duro Lo paso muy mal Pero tengo que seguir adelante Día a día ¿Qué le vamos a hacer? Vale Me preguntan ¿Qué pasó con la estatua encantada? La estatua Por si no lo sabéis Por si no habéis visto El último título Que he subido sobre ella La dejamos en el supuesto sitio En el que tendría que estar Y nos dejó tranquilos Entonces Si queréis Que vaya a por la estatua Que la vuelva a recoger De su sitio Si es que está Y no la han robado Si queréis que la vaya a coger Pues tenéis que Pónémelo por los comentarios Básicamente Así me enteraré ¿Queréis que vaya por la estatua? ¿Sí o no? ¿Cómo vas con el tema De la nueva perra? A ver He de decir que Sasa Me ha metido un jaleo La verdad Me ha metido un jaleo fuerte ¿Por qué digo que me ha metido Un jaleo fuerte? Si ya tenía yo poco trabajo Con un Lilian Ahora con Sasa tengo el doble Es nervio En la calle En la calle Repito En la calle Puro nervio No para de correr de aquí a allá De molestar a Tyson De morderlo De empujarlo Viene junto a mía también Me viene saltando encima Me viene mordiéndome Quiere jugar 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 Pero es lógico Es un cachorrito Sasa quieta Lian ven Sasa Estate quieta No vayas para allí Lian No coges eso Suelta eso Sasa Por favor Así estoy Así estoy Y no pasa Pero bien La amo con locura ¿Qué queréis que os diga? Después cuando la tengo dentro de casa La pongo aquí a currucadita Si es que ya no me cape más La pongo así A currucadita Y amor Amor curu Y en la calle igual Si la coges en brazos Se queda quietecita Y esperando que le hagas de todo Ay Es un amor ¿Tendrías alguna mascota exótica? Tipo serpiente Y cosas así Tuve una iguana ya Porque me encantan las iguanas Pero ya está Se me murió también Yo no sé qué pasa Se me murió y dije Ya está Ya no más Tengo esta radio por ahí No sé qué hacer con él Si guardarlo Si venderlo Si reciclarlo Y montarme cualquier otra cosa ahí No lo sé Pero de momento no quiero más animales Siempre digo lo mismo Al final acabo llenando la casa de animales Yo no sé por qué lo digo Dentro de mucho tiempo Tienes pensado tener otro perro Acabo de contestar lo de Sasha A ver Yo por mí Os lo digo en serio Os lo digo de corazón Si por mí fuera Tendría la casa llenita llenita de perros Pero es que no tengo paciencia suficiente Ahora mismo Como para cuidar muchos perros Entonces no puedo tener más perros Me encantaría coger una parejita Sasha Para que jugaran Porque Tyson no está para bromas Ya está muy viejo Pero ya no más Ya está No pati No más perros pati No más pozo No por suerte ¿Cuándo empezaste a grabar vídeos? En el 2013 Creo que fue Sí 2013 Creo que hay algún vídeo reaccionando En mis vídeos antiguos Poneros al día en el canal ¿Qué os hace falta? ¿Vas a hacer un vídeo del segundo cumple de Liam? Hombre Pues no lo sé De aquí a allá Aún falta Un poquito Pero Creo que nueve meses De hecho No lo sé Es que no lo sé Depende de Si estoy con ánimo Si quiero disfrutar el momento Si cojo una tomita No lo sé No lo sé realmente Puede que sí que hago grave Y que os lo ponga por aquí Pero No me extiendo mucho Ya sabéis como soy No me extiendo mucho Porque eso ya es De disfrute Entonces no No lo sé No Ya se verá Cuando llegue el día Ya se verá Only fans Only fans Only fans Only fans Only fans Only fans Pondría imágenes por todos lados Pero sería una falta de tiempo de edición increíble No voy a hacer only fans Chicos Chicas No voy a hacer only fans Que no me gusta Que van contra de mis principios Que es que no Que lo veo en agua Aguarrada Que no me gusta nada Ya sabéis Que yo para ponerme un escote Lo tengo que poner Que ya cuando tengo La hartada de calor Que no Que no me voy a poner Un young only fans Lo queréis de pies Os pongo mis pies Morriñosos de andar por el jardín Si lo queréis De mis pies Pero bueno Pati Harías un vídeo jugando con Raymond Que el que se ría primero Le tiene que dar mil euros al otro Yo creo que me reiría yo Porque yo no soy capaz De aguantarme la risa Él sí Pero yo no Así que no No ¿Para qué lo voy a hacer? Para perder dinero ¿Cuándo puedes enseñar tus uñas? Yo no me pinto las uñas No las dejo largas Nada de eso De hecho me he quitado Estos los anillos Fijaros lo que os digo Me he quitado estos los anillos Porque siempre he llevado anillos puestos Que debería de volver a ponérmelos Porque me quitaba mucho la ansiedad Al estar jugando con ellos Pero bueno No me dejo las uñas largas Ni me las pinto Porque cuando baño a Lian Juego con él Le cambio el culito Y demás Le puedo hacer daño con las uñas Entonces No me las dejo largas Y los anillos Me los he quitado por lo mismo Porque cada vez que Para lavar las manos Y demás Andar a quitar los anillos Y tengo que lavar 800.000 veces al día Con el niño Ya me he quitado No tengo nada ¿Te gustaría que Lian También fuera influencer? A ver Esto es que me lo preguntáis Un montón de veces Estoy bajando las preguntas Las tengo aquí Y me lo preguntáis muchísimo A ver A mí lo que realmente me gustaría Es que Lian Hiciera una carrera De algo que le guste Que estudiara Y si quiere compaginar Los estudios Con redes sociales Pues que lo haga Si es que le gusta Que a lo mejor no le gusta No lo sé A ver Que se está criando En este ámbito Y que es muy probable Que le gusten los videojuegos Que le gusten las cámaras Que le guste la tecnología Y todo esto Sí Pero después no se sabe A lo mejor el niño dice Va a paso Porque ya lo tiene Le aburre De tenerlo aquí Le aburre Y no quiere Que sea lo que él quiera Que quiere dedicarse a esto Que sepa Tendrá que saber Que esto es un montón Muchas horas Que esto no es Pones aquí cinco minutitos Y ya está No, no Esto hay que dedicarle Mucho tiempo Que la fama No se logra solita A ver si me entendéis Lo que puedo decir Que esto tendrá que lucharlo Mucho Si quiere quedarse con mi canal Tendrá que lucharlo Mucho En un futuro Muy mucho Y si quiere tener su canal Pues tendrá que pelear también Porque yo obviamente No puedo hacer nada Eso decís ¿Tienes cosquillas Y en dónde? ¿En los pies? Quizás Siempre que me intentan Hacer cosquillas No Yo mismo Me lo busco Y no Yo creo que los pies Pero no Piscina o playa A mí es que me encanta la playa Me encanta pasear por ella Me encanta el aire Me encanta el olor Me encanta La playa En sí Pero no me gusta Estar en el sol Tirada A ver si sabéis Lo que os quiero decir No me gusta estar tumbada En una toalla Tomando el sol Todo el día Porque no me sale No me nace Sí que me gusta Dar pasitos por la playa Y demás Piscina Me gusta Pero tampoco Santo de mi devoción Yo creo que me aburre Detrás de la piscina A ver si Entendéis Que si doy un chapuzón Si me doy un chapuzón Porque tengo calor Y ya está Y me salgo O me meto para limpiarla Que también Y ya está Así que ni fun ni pan Yo creo que Hay un intermedio De las dos Un intermedio ¿Para cuándo más bromas a Raymond? Tengo una grabada Que os va a encantar Palabrita de niño Jesús Que os va a encantar Vais a flipar Con la brometa Prepararos Y es que siempre me preguntáis Lo mismo la verdad Siempre Que pasa con la monja Dónde está Que si los otros perros Que si las otras personas Que si me cambia de casa Es básicamente todo lo mismo No venimos con nada nuevo Así que Os voy a hacer un resumen final Porque me preguntáis muchísimo Por el Mustang El Mustang está en el garaje ¿Vale? No lo he vuelto a tocar Yo creo que lleva Casi un año Ahí para Más Más de un año Llevo más de un año Ahí zapateado No sé lo que haré con él Realmente Porque Está ahí Fue un capricho Un capricho tonto Está ahí zapateado Y bueno Si queréis vídeos con el Mustang Hácedmelo saber por los comentarios Tenéis que apoyarlo Muy muy fuerte Este vídeo a likes Porque si no lo apoyáis No os vengo con los vídeos Que os gustan Así de fácil ¿Queréis vídeos con el Mustang? Reventar el botón de likes Y suscribiros Y compartir el vídeo Con todo el mundo Así de simple Y yo os traeré Un vídeo con el Mustang Liam todavía no se ha subido en él Le encanta Porque lo ve desde fuera Y esta mano se llama No se llama No sea Pero nunca se ha subido en él Así que si queréis ver Sus primeras reacciones Ya sabéis Así que nada Guapis Cuidaros mucho Nos vemos en un siguiente vídeo Os responderé más preguntas Más adelante Ya sabéis que cada Dos, tres meses Os respondo así Alguna pregunta rapidilla Pero bueno Que se vienen muchas cosas chulas Muchas Demasiadas Y ahora Que está el tiempo Que ya no haces eso Que te desmayan Y ahí esa lluvia Que te ahoga Es el momento perfecto Lo dicho Si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con vuestros enemigos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!